Más potencia, más capacidad de carga, más liviano, más seguro, pero el tema de seguridad llega a unos niveles increíbles que te voy a mostrar ahora. Este es el nuevo Super King Kong SL de Celeste y hoy te voy a mostrar absolutamente todos los detalles. Miren, voy a arrancar con la parte mecánica, con la visual, para que ustedes puedan ver algunas de las cosas que han sucedido aquí en esta motocicleta. Lo primero es que ahora se ve mucho más estética, se ve mucho más estética porque tiene algunos detalles que la hacen ver más fina que antes. Quizás parte de eso tiene que ver el tema del chasis, porque ahora hubo un cambio de chasis donde en esta oportunidad se están utilizando plásticos ABS y la parte inferior de la motocicleta, esta parte que va aquí, ya no es donde está la batería. La batería está reubicada y la parte más importante con que esté reubicada es que ya tú la puedes sacar, la puedes cargar donde tú quieras. O sea que ni siquiera tienes que entrar la motocicleta o mover la motocicleta a un área donde hayan cargadores, sino que tú puedes mover la batería si así tú lo deseas. Así que ya tú no tienes que mover las motocicletas a un área de carga, sino que incluso si hay una de ellas que no se puede cargar porque tienes varias, tienes un colmado, tienes un centro que necesita tener motocicletas como estas, simplemente tomas la batería, la sacas y lo haces. Te lo voy a mostrar todo eso ahora, lo que pasa es que esa parte de mostrarte la batería y cómo se abre es parte de la nueva propuesta tecnológica que está en esta motocicleta, que créeme que está bien pero bien avanzada. Entonces contamos con un tamaño que es un tamaño intermedio, antes había un Super King Kong que era un poco más pequeño y un Super King Kong que era mucho más grande. Ahora estamos en el medio de los dos tamaños pero mejorando la potencia porque antes eran 2500W, ahora son 3000W, lo que significa en un torque que realmente se siente. Y se siente señores, o sea, una persona que haya manejado un Super King Kong se va a dar cuenta de lo que nosotros estamos hablando con el tema del torque, porque ya nosotros, carros y más, hicimos la prueba con las dos porque están las dos disponibles y pudimos hacer la prueba arrancando y la verdad que este es un cohete con relación a la versión anterior. Pero uno de los detalles más importantes es que aunque sea así, esta viene con un cajón, igual que las otras Super King Kong vienen con un cajón aquí de metal bien grande, pero su capacidad de carga es aumentada en 100 libras más. O sea que esta motocicleta aguanta ahora mismo 800 libras de carga incluyendo a la persona que va conduciendo. O sea que si la persona pesa 150 libras, para ponerte un ejemplo, hay 650 libras todavía de carga que la puedes reubicar en la motocicleta completa. O sea que enciendo sacos de arroz o botellones de agua, eso no va a ser un inconveniente con el nuevo Super King Kong SL porque ahora vino mucho mejor preparada para soportar las cargas. Esta parte te lo pueden tomar como un comercial, ¿verdad? Un comercial dentro de esta prueba de manejo o de esta presentación de producto que le estamos haciendo al Super King Kong. Pero hay dos cosas que a mí realmente me han gustado mucho. Lo primero es que para ellos hacer la entrega de un producto al mercado muchas veces toman años en el proceso de investigación. O sea, ellos no se lo toman a la ligera. Celeste es una compañía de capital dominicano y cualquier error le pesa mucho a una pequeña empresa. Se prefieren hacer las cosas de manera correcta y por eso están apostando a este tipo de construcciones. Por eso cuando agarras el timón de un Super King Kong te está dando cuenta que está agarrando un timón de una motocicleta bastante robusta. El tipo de soldadura que llevan es súper buena previniendo ese tipo de situaciones. Siguiendo con esta parte aquí, la batería se subió en 8 pulgadas. O sea que está 8 pulgadas más arriba, lo que le permite al propietario de estas motocicletas no tener temores con temas de agua. Porque aunque la Super King Kong venía sellada, a veces se caen, hay puntos de soldadura que quizás no pudieron haber con tantas caídas, tanto peso, tanto maltrato. Porque es todo un tractor. Entonces como la gente la ve como un tractor, así mismo la maltratan. Y se entiende porque son motocicletas de trabajo. Entonces ahora se subió la batería y ya no hay temores con temas de que hayan inundaciones porque la batería no se va a mojar. Como siempre esta parte aquí, aquí está la toma energética. Que todo esto, esta toma energética tiene un tapón de goma. Lo cual permite tener mucha impermeabilidad. La doble suspensión, más espacio para colocar áreas de carga. Que eso está súper bien. Porque ahí tú puedes colocar más cajones y hace que la motocicleta tenga mucho mejor espacio de carga. Antes no tenían este espacio aquí. Ahora sí lo tienen con dos, como si fueran dos portavasos. Lo cual está muy bueno. Y hay cosas importantes en la parte delantera. Sobre todo que ahora tenemos una iluminación en barra LED que está ubicado justo aquí. Bien grande. Las bocinas fueron mejoradas. La bocina ahora suena mucho más fuerte que antes. Miren aquí las dos cornetas de la bocina. El guardalodo delantero en un cromado que se ve súper bien. Frenos de disco ventilados para que así se frene la potencia de frenado se mantenga muy buena. Ahora, de las partes más entretenidas o más chéveres que tiene esta motocicleta, aparte de su sistema de suspensión y los nuevos footbeds, áreas para colocar los pies, es que cuando tú abras el manual te vas a dar cuenta de algo muy extraño que está sucediendo aquí. Y es que hay una aplicación. Esta nueva Super King Kong SL viene ahora con un software que le permite tener actualizaciones over the air, o sea, actualizaciones en el aire, pero también le permite tener mucho mayor acceso a la información. O sea, esto es increíble. Yo bajé la aplicación, tengo la aplicación colocada aquí y le voy a dar al botón de encendido y va a ser este. Miren aquí, le voy a dar aquí. La motocicleta está encendida. En ese momento, si yo no le doy a Ready, me hace esto y se va a apagar. ¿Por qué se va a apagar? Porque quizá lo pudiste haber hecho por error, lo encendiste por error, pero una persona que va a arrancar en la motocicleta está sentada, le dio a encender, le dio a Ready y arranca en la motocicleta. Pero adicional a eso, miren lo más chulo, imagínense que tu empleado no va a andar siempre con la aplicación, que esta aplicación no solamente me da la localización de la motocicleta, sino que me da la cantidad de kilómetros que me faltan por recorrer con lo que tiene la batería aquí. O sea, mucha información que ni siquiera me da el tablero va a aparecer en esta aplicación. Me permite incluso abrir el tema de la batería. ¿Lo oyeron? Entonces ahora yo lo voy a abrir. Y cuando tú abres aquí, te vas a encontrar con la batería, que como te das cuenta, es una batería removible. Miren aquí cómo se puede subir. Por supuesto que es pesada, tampoco es tan pesada que una persona normal no la pueda cargar, pero fíjense dónde está. Y todo eso se hace con la aplicación. Lo más chulo de la Super King Kong no es solo eso, sino que vino con una tarjeta para encender la motocicleta. Vamos a suponer que tú no quieres entregar las llaves, porque viene con su juego de llave, viene con sus dos llaves, viene con su tarjeta y tú le descargas la aplicación y te conectas con la motocicleta. Pero fíjense, imagínense que tú nunca le entregaste las llaves a los empleados porque cada empleado tiene en su llavero una tarjeta. Va a volver a sonar porque se va a apagar porque yo no le he dado a Ready. Dos, uno y se apaga. Yo no había visto eso en una motocicleta de trabajo como esto. Para mí eso es una locura y la gente me va a decir, gran cosa que tengo una tarjetita. ¿Sabes lo que pasa? Que primero tú no le vas a dañar el tema de donde tú pones la llave, ¿verdad? El conector de la llave nunca se va a dañar, las llaves nunca se van a perder. Se acabó esa parte. Entonces tú no vas a tener una razón adicional para llamar a Celeste a decir, mira, tuvimos una situación porque se dañó donde se pone la llave. Porque tú sabes muy bien que como van a recibir maltratos estas motocicletas, es mejor tú, entre menos cosas tocar, es como mucho mejor. Entonces, fíjate, la parte de la iluminación está protegida debajo del canasto delantero. O sea que para partirse eso, primero va a chocar el canasto antes de golpear esa luz. Y en esa misma luz están las direccionales en la parte delantera. Viene con esto para proteger aquí. Y en la parte trasera el bumper sobresale por detrás de la iluminación. O sea que también si está echando para atrás la motocicleta, la luz tampoco se va a partir. Son de las cosas pensadas en Celeste a la hora de armar, de configurar, de crear el Super King Kong en esta oportunidad. Entonces, vamos a prender la motocicleta. Pero la voy a prender por la aplicación. Me monté, abro la aplicación y le doy a encender de que se dice desbloqueado. Ok, le voy a dar aquí a Ready. Fíjate que en ese momento tengo la luz alta encendida, luz baja, direccionales. Esta motocicleta es súper completa. Pero uno de los detalles más interesantes con ella es que, a diferencia de las versiones anteriores, para tú dar reversa, tú tenías que dejar presionado el botoncito. Ahora no tienes que dejar presionado el botoncito. Tú simplemente le das aquí. Attention after. Attention after. O sea, cuando tú escuches eso, el attention after es que la motocicleta va hacia atrás. Y luego te pone como si fuera una bicicleta, porque la potencia que te va a entregar va a ser muy bajita. Y luego le vuelves y le das al botoncito. Y entonces ya sí te habilita toda la potencia que tiene, que tiene las tres velocidades. Uno, dos y tres, que están colocados de este lado. El manillar para el freno. Los espejos retrovisores. Tenemos aquí la iluminación para tú prender las luces. Esas son las dos luces al mismo tiempo. Esa es la luz de advertencia. Del lado izquierdo tenemos la bocina. Yo le dije que sonaba duro. El tema de que suena duro es que suena muy duro ahora. Y lo chulo es que tiene ahora un sonido también que es digital. Oigan, yo voy a sonar la bocina y ustedes van a escuchar la otra. Me parece que la conexión aquí, para recordarte que es la bocina que tú estás sonando, luego de que tú le das el fuetazo de sonido. Y tenemos la iluminación que va ya de este lado, que es la luz alta, la luz baja. Tenemos la reversa, las direccionales que están ubicados de este lado. Además de que tiene un clúster de instrumentación que te explica muy bien dónde vas a colocar la tarjeta. Porque dice NFC. Y donde tú ves que se coloca ahí, justo ahí tú pasas la tarjeta y entonces la motocicleta se enciende. Tenemos aquí el cuánto tiene de batería, que tiene un 78%. En qué velocidad está, a qué velocidad andamos. Y te avisa si estás ready. Y para apagarla, igual, si quiero apagar la motocicleta, simplemente cojo la tarjeta, la paso por ahí. Ya se apagó la motocicleta. ¿Vieron qué rápido se hace eso? Es que tú hay hierro puro. Espero que te haya gustado lo que has visto del nuevo Super King Kong SL 2025. Una motocicleta de trabajo que conjuga muchas cosas, que reúne muchas de las capacidades de las anteriores Super King Kong. Las mejora en muchos aspectos. Y que el precio de venta con relación a la anterior es mínimo. No parece que le hicieron nada al precio de venta. Está súper bueno. Yo creo que es importante que vayas a hacer este. Porque también ellos están incluyendo incluso el tema de financiamiento. O sea que es una súper, súper oportunidad para que tengas una motocicleta real de trabajo. Y que se acabe el tema de las reparaciones cotidianas de las motocicletas. Que se te acaben las quejas del sonido de las motocicletas de tu compañía. Que se te acabe el olor a gasolina y el aceite en el frente de tu negocio. Todo eso se acaba. Y se acaban las fugas de dinero con temas de combustible y de reparaciones. Porque tienes una motocicleta que no requiere eso. Y adicional a eso, es la única motocicleta que no se calibra. Vas por aquí, es momento de suscribirte.